Noviembre 13 de 1968 El diario parisino Le Monde publica hoy una entrevista hecha en Nueva Delhi a Octavio Paz, quien afirma Para que la democracia exista en México, son necesarias reformas que exigen la desaparición del PRI y del poder personal conferido a cada presidente durante seis años El escritor Asevera, el PRI revolucionario en su origen, se ha convertido en una máquina administrativa que constituye ahora un obstáculo al desarrollo moderno de México Octavio Paz, cercano a los comunistas en el Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia y durante la Guerra Civil Española, trabajó en el servicio exterior PRIista nombrado personalmente por el presidente de México y ratificado por un Senado compuesto en su totalidad por miembros del PRI El poeta volvió a hallar simpatías en la izquierda a solicitar ser puesto a disponibilidad como embajador y escribir un poema sobre el 2 de octubre Al referirse a la masacre de ese día, Paz declara a Le Monde Fue un acto de terrorismo puro y simple del Estado ¿No? Pues se trataba de una reunión pacífica de estudiantes Los sindicatos no estaban en huelga y ningún partido de oposición amenazaba al gobierno Por su parte, el Consejo Nacional de Huelga dio a conocer en la Asamblea de Filosofía y Letras de la UNAM su resolución de continuar el paro mientras no se cumplan las condiciones previas al diálogo público Esta y una decena de asambleas más apoyaron y ratificaron tal decisión En la reunión se leyó este mensaje enviado de Buenos Aires el día 7 por Ernesto Guevara, padre del Che Hago llegar a los valientes estudiantes mexicanos que están atravesando dura prueba mis expresiones de aliento con un fraternal abrazo Manuel de la Cera, director de servicios escolares de la UNAM dijo que los funcionarios y maestros de la institución se inclinan por el regreso a clases y que está plenamente de acuerdo con la declaración de Agustín Gáñez Añadió, la vuelta a clases no significa que los estudiantes renuncien a las peticiones que tengan que hacer al Estado El rector hizo un llamado a principios de septiembre Sigue siendo válido Hay que insistir en que los estudiantes usen las vías de la razón, las vías legales Los beneficiarios de la libertad de la confianza deberán pagar el equivalente de entre 160 y 400 dólares para salir de la cárcel según se informó hoy en las procuradurías Estas han sobreseído procesos por todos los delitos, excepto uno de manera que los detenidos siguen estando acusados de algo Directores y maestros de la UNAM y del Politécnico visitaron hoy al regente del Distrito Federal con el exclusivo objeto de ver las posibilidades de que se establezcan contactos con las autoridades y los estudiantes para proceder a analizar la manera de reestructurar la policía del Distrito Federal así como la reglamentación adecuada de sus funciones dentro del máximo respeto a las garantías individuales y sociales y al ejercicio de los derechos políticos que las mismas entrañan Y también hoy, 13 de noviembre, el director del Politécnico, Guillermo Macieux demandó del estudiantado que asuma plenamente y de inmediato su responsabilidad y colabore en las medidas de las autoridades para restaurar las actividades y evitar males mayores Es tangible y posiblemente irreparable el daño que sufren los estudiantes debido a su ociosidad su desadaptación al estudio y por encima de todo al desaliento y a las dudas que se les pueden haber inculcado en lo referente a la vigencia de nuestras más caras esencias nacionales Y este 13 de noviembre hizo su reaparición brillante el secretario de Gobernación, Luis Echeverría para reiterar que la autonomía universitaria no ha sido violada y subrayó que durante la actual administración el subsidio a la UNAM creció en 150% Parafraseó el informe del 1 de septiembre sobre el respeto a la autonomía y señaló que ningún gobierno del régimen de la revolución pidió que se cesara o sustituyera a ningún maestro por su ideología o sus tesis científicas El autogobierno, la libertad de cátedra, es decir, la autonomía, además del subsidio han sido una realidad permanente, proclamó Luis Echeverría La Secretaría de Educación Pública cesó a 63 maestros de primaria miembros del Comité Coordinador de la Lucha Magisterial que ayer pararon por reivindicaciones económicas La Secretaría de Educación Pública ordenó además descontar un día de sueldo a otros 3.000 maestros paristas El Comité informó que ayer pararon casi 14.000 maestros en 750 escuelas y no 3.000 en 241 planteles como lo informó la CEP Además, acordó hacer crecer al movimiento magisterial y vincularlo con el Consejo Nacional de Huelga así como exigir aumento del 25% al sueldo nominal de los maestros en el Distrito Federal que se eleve el sobresueldo del 20% al 30% del salario base y un aumento del equivalente de 8 dólares por mes por cada dos años de antigüedad en lugar de los 4 dólares por quinquenio El Consejo Nacional de Huelga comunica Los maestros de primaria en el Distrito Federal han iniciado un movimiento por sus demandas económicas y de apoyo a nuestro movimiento estudiantil por la democracia Nuestro apoyo solidario militante se ha manifestado con la participación en las asambleas populares de ayer y en el apoyo al paro parcial de labores decretado por el Comité de Lucha Magisterial Esto resume las actividades del día de hoy 13 de noviembre de 1968 13 de noviembre de不好 o los maestros en la ciudad de Lucha Magisterial escén wil lasciar las calles en las 지�tes eley